Bueno, yo no dejo de mencionar que hoy tenemos en el país 400 fallecidos. Realmente es una tasa de letalidad de 0.59. Si nos comparamos con el mundo y la región, diríamos, bueno, no es un problema. Para nosotros, la vida de una sola persona es un gran problema. Por lo tanto, esto es un gran problema. Pero también tengo que decir que hemos recuperado al 94%, casi el 95% de los enfermos que hemos tenido diagnosticados de COVID. Ayer, por cierto, viceministra, publicamos en Cuadadate un artículo del doctor Luis Montero, donde hablaba, decía, las estadísticas de Cuba, es cierto que cada muerte duele, pero si Cuba tuviera las estadísticas del mundo de mortalidad, hubieran muertos mil cubanos más. Se han salvado la vida de mil cubanos por los protocolos de actuación de nuestro país. Y hoy, haciendo honor a nuestros médicos intensivistas que se han vestido con traje de gala, por decirlo de alguna manera, nos reclamaban. Tú hablas de los recuperados, pero tienes que hablar de los que hemos salvado de las terapias intensivas. Y realmente las tasas también son altas. Muchas personas que pasan, yo tengo también que decir que nosotros hemos manejado, Durán lo dice todas las mañanas, casi todos los días, en los últimos momentos, nos hemos estado enfrentando entre 65 como promedio, 63 casos, en alguna categoría de crítico o grave. Y bueno, es una cifra que realmente, para nosotros, es alarmante. Pero cuando nos comparamos con la región, nos hemos preparado con muchas camas de terapia, hemos utilizado todos los recursos del sistema, y afortunadamente no hemos tenido que utilizar todo ese arsenal, que quizás, si no tuviésemos todos estos mecanismos, y de lo que vamos a hablar hoy para un futuro, pues nos hicieran falta esas y muchos más.